Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la FIA va a ajustar el sistema de puntos luego de lo ocurrido en el reciente Gran Premio Japón en Suzuka y bueno, como sabemos desde el organismo internacional, se vuelven a defender por lo que ocurrió aquel fin de semana y dicen que implementarán cambios para el reglamento y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, la reciente versión 2022 del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 fue todo un acontecimiento de la reciente temporada de la Fórmula 1 luego de largos años sin visitar el país asiático y el mítico circuito normal de Suzuka con motivo de la pandemia que sacudió el mundo en el año 2020 bueno, sin embargo, este ansiado retorno tomó unos tintes bastante dramáticos según transcurría el fin de semana concretamente el día de la competencia, donde ocurrieron situaciones incomprensibles e incluso temerarias que terminaron volviéndose tanto en contra de la FIA y la Fórmula 1 en el fin de semana en el que además se decidió el campeonato de pilotos bueno, precisamente este último acontecimiento trajo cola por la surrealista situación de la incertidumbre que fue generada porque la Fórmula 1 otorgó la totalidad de los puntos cuando la inmersa mayoría de los fanáticos así como de los pilotos y equipos esperaban que solo se hiciese la mitad dado el escaso número de giros completados aunque la competencia terminara con la bandera a cuadros bueno, ahora Mohamed Benzulayem habla acerca de esta norma que permitió conceder los puntos como una competencia normal otorgándole de paso a un escéptico Max Verstappen su segundo título mundial y bueno, con esto, con la nueva reestructuración de los cargos más relevantes dentro de la escala de poder de la FIA, Zulayem afirma que este problema en sistema punto está cambiando sostiene el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo y bueno, Steve ahora que es el director deportivo lo va a mejorar eso asegura el mandatario árabe a propósito de la labor encomendada por Steve Nielsen quien ahora ejerce como el nuevo director deportivo de la Fórmula 1 de parte de la FIA y bueno, con esto la FIA hará que el cambio introducido para la temporada 2022 luego de la no carrera del Gran Premio Bélgica del año 2021 se haga completamente efectivo otorgándose en carreras completas un 25% siempre y cuando se hayan disputado al menos dos vueltas bajo bandera verde 6 puntos al primero cuando se den hasta el 50% de los giros 13 puntos al vencedor con un 75% de la distancia completa 19 puntos al ganador y con más de un 75% de la totalidad de puntos establecida de parte del reglamento y ahora sí aplicando esta escala sin importar que la competencia termine con los monoplazas en pista de la totalidad de los puntos establecidos por el reglamento ahora sí implicando esta escala sin importar que la competencia se termine con los monoplazas en pista o en la zona de pits bueno, como ya sucedió hace algunos meses durante la reciente gala de la FIA el presidente del organismo regidor volvió a defender la forma de proceder de su institución ante las críticas que recibieron aquel día domingo 9 de octubre entre la entrega de puntos y el suceso de la grúa en pista y bueno, volviendo a Japón en primer lugar, si miras antes de la siguiente carrera teníamos un informe completo sobre los eventos que ocurrieron nunca antes había hecho lo teníamos en el sitio web de la FIA eso recuerda el mandatario árabe en referencia a la cronología e informe que emitieron acerca de la grúa que salió a pista a recoger el coche Ferrari de Carlsen Jr. mientras los monoplazas rodaban bajo el safety car con Pierre Gasly a alta velocidad intentando de reengancharse al grupo lo antes posible bueno, pasando a la manera a proceder con el sistema a punto Zulayem también afirma que la responsabilidad a esto a este respecto recae sobre los equipos y no hacia la FIA porque ellos son los que suscriben y aceptan el reglamento bueno, luego llegando a los puntos ¿quién eligió eso? los equipos ¿quién los aprobó? los equipos simplemente tuvimos que implementarlos ¿y quién tiene la culpa? nosotros honestamente ¿dónde está la justicia? dime esto me frustra eso insiste para terminar el mimísimo Zulayem reiterando que las ideas que tan inesperadamente expresó la entrega de trofeos de la FIA en el reciente mes de diciembre y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao a la misma y y